Regáleme su nombre completo, de favor. Eric López Ojeda. Acabo de ver una publicación de un joven, que omito su nombre en este momento por presunción de inocencia, donde él habla en chinateco y se defiende de un señalamiento que lo involucra a él de un delito grave en contra de su hija, del señalamiento de un delito grave en contra de su hija. ¿De qué se trata, señor? Ah, sí, se trata de Giovanni. Es el sobrino de nosotros. Pero que el día sábado, pues yo estando tranquilo en mi comunidad y de repente como a eso de las 10, pero mejor quisiera empezar a narrar desde un principio. Tuvimos un problema en el año 2018, cuando mi hija Teresa me confesó que cuando acompañaba a mi mamá a dormir en la casa de mi madre, la señora Petra, este joven abusó de la confianza. Abusó de la confianza, empezó a abusar de mi niña a los 8 años y la tenía bajo amenaza de que yo podría pegarle si ella me avisaba. Y así lo hizo durante varios años. Pero a la edad de 15 años, más o menos mi hija se atrevió a confesarme la verdad. Me dijo lo que estaba pasando. Entonces yo acudí a muchas instancias, pero no encontraba a quién me ayudara. Hablé en una llamada telefónica a mi papá, al señor Felipe, y luego a la profesora, a mi hermana Magali, y con mi madre juntamente nos pusimos de acuerdo que un delito de esa magnitud no podía quedar impune. Entonces fui a la fiscalía, levantamos la denuncia número R-3-F-A-D-S-F-A-D-O-2019. Presenté las pruebas, presenté a mi hija en su declaración, los médicos legistas la examinaron, todo pasó que fue en verdad ultrajada. Todo el peritaje salió positivo, solamente que como era un delito que se había cometido en la infancia, me llevaron hasta Oaxaca. Allá trataron de hacer conciliación, pero este Edgar Giovanni nunca se presentó a las audiencias. Le dije en Oaxaca que ya no podía yo ir hasta allá, me volvieron a citar nuevamente a la fiscalía. y aún no se pudo, él no se presentó y de vueltas en vueltas agoté mis fuerzas, agoté mis recursos y dejé todo como si nada hubiera pasado. lo dejé de ver mucho tiempo. En diciembre él llegó ahí con un taxi de los amarillos que transitan acá en Tuxtepec. Conducía un taxi, se paseteaba por mi casa, a veces encontraba a mi esposa y se reía como de que qué bonito que había quedado impune esa fechoría que él había cometido. ¿En su casa en dónde se paseteaba? ¿Aquí o en...? En mi casa desde el chiquito en en la casa que actualmente vivo con mi esposa desde hace 20 años y mis cinco hijas. Entonces pensé que todo ya había quedado, algunas cicatrices ya habían sanado, mi hija ya estaba llevando una vida normal pero el día sábado me informaron que andaba en las redes sociales un video donde salía mi hermana acusando de despojo a mi hermana Magali López Ojeda y a mí porque dice que prefabricamos ese delito pero ¿cómo voy a yo por una herencia o por un pedazo de tierra llevar a mi hija exponerla en un delito tan vergonzoso como ese pero que sobre todo no debe de quedar impune? ¿Me puede decir el delito de favor? Fue violada, fue violada en la casa de mi mamá y entonces pues pensé que las razones de mi hermana Yanet eran cuestiones políticas y digo no pasa nada pasó por desapercibido ese video pero riendo que será dos horas una hora me dicen hay un nuevo video donde sale Edgar Giovanni haciéndose la víctima de que nosotros por despojar lo del terreno donde mi madre vive que aún hasta la fecha ella está ahí mi mamá profesora y él decía que ahí en su narrativa que nosotros fabricamos ese delito cuando los expedientes y el trabajo del médico le hiciste decía todo lo contrario Señor perdón que le interrumpa ya escuché el video hasta ahorita un servidor no ha mencionado el nombre completo de su hija que la tengo aquí a un lado pero escuché claramente en el video que el joven comete un grave error al señalar el nombre completo y apellidos de su hija exponiéndola a la opinión pública ¿es correcta esa información? exactamente es correcto y eso fue lo más doloroso para mí cuando mi hija es exhibida publicamente con toda punidad este este hombre no decir lo que ese es mi sangre porque la sangre no se traiciona en esa magnitud entonces eso fue lo que más dolor acudió a mi corazón cuando él declara públicamente cuando era un asunto familiar y que nosotros lo teníamos en un rinconcito ahí guardado y apapachando ese delito tan grave pero yo en ese momento no supe qué hacer y corrí a mi casa solamente a ver a mi hija a ver cómo se encontraba ella a ver si ella ya había visto eso es lo único que sentí yo en ese momento correr hacia mi casa y la vi y sí vi que estaba tomando las cosas tranquilamente pero conforme fueron publicando ya estas que también quisiera hacer una denuncia por mal a la noticia de la voz chinateca y DN 2.0 amigos de Río Chiquito y el país de San José Río Manso a una algo que se prestan esas personas para publicar cosas como esas de esa magnitud que podrían acarrear daños irreversibles daños irreversibles como que provocarle a mi hija una depresión tan grave tan grave que podía perder su vida por eso yo quisiera decirle a esas personas que acabo de mencionar a esos grupos de Facebook a un amigo de ellos creo que es administrador Oscar Ramírez de Río Chiquito que es administrador yo quisiera decirle que analizara muy bien las cosas que publica pero en ese momento cometieron ese grave error de hacerse partícipe con este hombre Edgar diobano evidentemente señor su mirada es hacia abajo y salen las hojas en la pantalla le pregunto de manera respetuosa usted describió el texto que está leyendo efectivamente señor efectivamente porque están los expedientes fiscales que no me los acabo grabar están los noticieros o los informantes esto que hicieron esta publicación y no los alcanzo a grabar las páginas las páginas correcto y es por eso que me di a la tarea de escribir de escribirlo para dar esta noticia sea algo verídico esta noticia sea algo que pues que llegue en otras instancias donde se nos haga la justicia porque yo voy a Oaxaca mi único error creo es mantenerme callado ante la opinión pública el que dirán cuando esos delitos no deben de ser ocultados así de esa manera última pregunta entiendo que la violación fue de manera consecutiva desde los 8 años y hasta los 15 si como hasta los 12 me contó como hasta los 12 me dice me afirmaba mi niña 5 años consecutivos 5 años consecutivos y los peritos afirmaban que así había acontecido entonces pues de tantas vueltas desistí pero ya sanado estas heridas que causaron a mi familia a mi niña principalmente con este video volvieron a salir a la luz a consecuencia de la publicación del joven que hoy se señala cometió presuntamente el delito de violación en contra de su hija debido a la depresión que hizo su hija recientemente pues ella el día un día solamente aguantó y yo llegué otro día ya del trabajo y la vi la vi muy deprimida y vi que se encerró en su cuarto y yo entré y borsejé la puerta y cuando ella estaba agarrando la soga para quitarse la vida entonces ahí fue que yo le dije mamita le dije no lo vayas a hacer no lo vayas a hacer porque tú eres mi soporte porque tú eres mi niña hermosa le digo yo siempre le digo mi niña hermosa porque ahí le dije que si si tú te mueres y yo también y yo también me muero le dije a mi niña le dije yo también me muero si tú te mueres y es por eso que yo pido que a esas personas que alzaron eso que por favor lo borren porque que no se hagan partícipes si el día de mañana mi niña quiera tomar el camino de la puerta falsa eso se los pido y ahorita yo como soy un hombre pobre un hombre que vive al día agradezco a a la organización serena que llega a nuestro pueblo en protección de las mujeres vulnerables yo le doy gracias porque ellos prestarán los psicólogos le darán ayuda psicológica y médica a mi niña porque yo no puedo pagar un psicólogo para que ella sea atendida y llegue a la sanación completa y y y y y y y